esta semana el famoso reality mexicano hexatlón titanes versus héroes tuvo de vuelta a atletas que ya habían estado en esta edición a través de una votación realizada en redes sociales del mismo programa los usuarios eligieron atletas que regresarían al reality tras la atención que se vio en los últimos días se dio a conocer quiénes son los nuevos integrantes son nada más y nada menos que en mauricio lópez pamela veldirame ernesto cazares y cecilia álvarez mauricio y pamela regresaron al equipo rojo mientras que ernesto y cecilia al equipo azul esperabas verlos de regreso cuál de ellos es tu favorito crees que alguno de ellos llegue a la final será interesante conocer tu opinión al respecto déjamelo saber en la cajita de comentarios keno y pato araujo se golpearon mientras competían en el juego de hexaval hexaval es uno de los juegos que menos agrada para los fans de hexatlón en uno de los últimos juegos se había presentado peleas entre los integrantes de titanes y de héroes ahora les tocó a keno martel y pato araujo quienes se pelearon mientras competían en este juego la página de facebook de la reina de los spoilers público que ambos integrantes estaban compitiendo cuando comenzaron a golpearse por su página de facebook que y la pidió a la producción de hexatlón que para en el juego pues en días pasados fue mati la que agredió a una de sus compañeras del equipo rojo mientras que pato araujo golpeó a valery contra un muro provocando que su ojo estuviera morado e hinchado por una semana vaya que es un duro y complicado juego tú qué opinas al respecto las conductas antideportivas no sólo son de pato sino también de que no quien se ha ganado la desaprobación de algunos fans en la cuenta de facebook de la reina de los spoilers y su público su rechazo hacia la actitud que ha tenido el participante del equipo azul frente al equipo rojo además esta misma cuenta se dijo que la pelea entre pato y que no llegó a tal grado que pudieron salir gravemente lesionados sin dejar de mencionar que que no estuvo a punto de matar a su contrincante un señalamiento sumamente grave esta no ha sido la primera vez que que no martel ha sido agresivo durante la competencia en su participación del 2019 el participante del equipo azul ocasionó la descalificación de su escuadra luego de haber salido de manera anticipada en dicho juego y por una serie de acciones violentas la pelea entre que no el pato estuvo en el ojo del huracán debido a la gran pelea que tuvieron y tal situación no sólo generó un ambiente tenso entre los atletas sino que ocasionó la suspensión de ambos no obstante no fue la única pelea que hubo en hexatlón el domingo de eliminación el julio pulido argumentó que había existido un complot para sacarlo de la competencia los héroes ganaron la supervivencia el día de ayer por cuarta semana consecutiva y los citales tendrían que decirle adiós a otro de sus atletas ahora le toca el turno a los hombres y los seleccionados para el duelo de eliminación fueron mariano raso maristeo cazares y el yud pulido todo parecía que fluía tranquilamente sin embargo el yud en ratos parecía molesto con su propio equipo no fue hasta que lanzó un comentario que nos comenzamos a dar cuenta que las cosas podrían ponerse un poco tensas tengo que competir contra dos mencionó el atleta al final cuando mariano ya estaba eliminado los dos atletas de titanes se confrontaron mientras su equipo trataba de que no pelearan cada vez son menos los del equipo rojo cada vez tienen más peleas entre ellos y falta de compañerismo perderán esta semana por quinta ocasión consecutiva quién crees que será el próximo eliminado de titanes amigos recuerden que si les gustó este vídeo no olviden comentarlo y compartirlo con sus amigos en todas las redes sociales por otro lado si quieren seguir la cobertura completa de exatlón no olviden visitar el sitio de gluck.mx nos vemos en la próxima